Hola amigos de Tarot.es, soy Noelia, vidente, tarotista y medium. Y para los que no me conocéis, dejadme deciros que soy experta en las relaciones de pareja y sentimentales. Durante muchos años he ayudado a familiares y amigos en las difíciles crisis matrimoniales, crisis de pareja, como a unir rupturas, parejas en las que ya han roto, a despejar dudas en las relaciones de pareja. Estoy aquí para ayudarte y aconsejarte y llenar tu vida del amor que necesitas. Hoy he recibido una consulta que os leo. Necesito tu ayuda. Soy Jessica Géminis. Nací el 17 de junio de 1995. Hace un año empecé a trabajar en un supermercado de cajera y unos de mis compañeros, reponedor, y yo tuvimos mucha afinidad. Él me decía que tenía una chica, pero que no quería nada serio con ella. Más bien, me dejaba entender que la tenía de entretenimiento. Al poco tiempo nos fuimos liando y él me prometía que la iba a dejar, que no lo hacía porque le daba pena, y por la familia de ella, que siempre se habría portado muy bien con él. Hace tres semanas Ezequiel me dijo que su novia estaba embarazada, pero que si yo quería, la dejaría por mí. No sé qué hacer. No me parece justo que deje a la chica en su estado, pero al mismo tiempo yo estoy enamorada de él. Bueno, pues vamos a ver, Jessica. Vamos a ver tu caso con Ezequiel. Yo te voy a responder a todas tus dudas. Vamos a ver. Vamos a ver este chico, ¿qué es lo que realmente siente por ti? Vamos a ver. Es una decisión muy difícil para este chico, para Ezequiel, porque realmente él tiene sentimientos fuertes por ti. Hay sentimientos fuertes, Jessica. Lo que pasa es que él se encuentra en una situación de mucha presión, en la que él tiene que tomar decisiones muy importantes. Y realmente le está dando muchas vueltas a la cabeza. Es un chico que tiene una atracción muy fuerte por ti, que te quiere, pero se encuentra muy atado a esta situación. Realmente sí que quiere dejar a su chica, a su novia o a esta chica que él dice o en principio decía que para él era un entretenimiento. Lo que pasa es que también lo está pasando muy mal. Tiene muchas dudas, tiene miedos, está muy bloqueado este chico. Y a veces, a ver, tiene claro Jessica para dónde quiere tirar, para dónde quiere avanzar esta persona. Pero al mismo tiempo hay situaciones externas que le están bloqueando. Aquí mismo, aquí en la tirada está saliendo toda la situación familiar que tiene, que le está bloqueando muchísimo. Entonces, él es una persona que le gusta hacer las cosas bien, le gusta hacer las cosas correctamente. Entonces está intentando darle un cambio a toda esta situación, pero las cartas le están diciendo que tiene que tomar una decisión lo antes posible, por el bien de todos. Y además tomar la decisión más correcta y la que menos daño puede hacer a cualquiera de los tres. Es una persona que, en el fondo, él es muy justo a la hora de actuar con sus emociones, con sus pensamientos, con sus sentimientos. Y a ti te tiene en mente todo el tiempo, Jessica. Estás en su corazón, estás en su mente. Lo que pasa es que está muy preocupado por ti. También tiene miedo a perderte. Tiene miedo a que tú no aguantes esta situación, a lo que él tiene que solucionar. Y tiene miedo a que tú no esperes, o que te enfades, te cabrees. Y que en un arrebato, pues cojas y le digas que no quieres saber nada más de él. Que te quedes con tu chica y que tengáis vuestro hijo. Y tú tienes mucho miedo. O sea, este chico tiene mucho miedo a esto. Aquí también hay una cosa importante. Que es una mujer que está marcando una mujer más mayor de la familia. Que yo pienso, Jessica, que esta mujer sabe algo. Que piensa que Ezequiel o ha tenido algo contigo o tiene algo contigo. Esa mujer sospecha algo porque está preocupada por toda esta situación. Y realmente ella, por un lado, quiere la felicidad de él. Yo pienso que es su madre. Quiere la felicidad de él, pero tampoco le gusta cómo ha actuado él. Tampoco le gustan sus actos. Pero por otro lado, quiere que él esté bien. Él va a tomar una decisión, lo tiene en mente todo el tiempo y quiere tomar una decisión lo más adecuada posible. Y no quiere tampoco tardar mucho tiempo. Le preocupa mucho tu situación, le preocupa mucho también la otra chica. Lo que está claro es que la madre de él quiere que él tenga ese hijo. Quiere que lo tenga y no quiere que por nada del mundo deje a esta chica sabiendo que él te quiere a ti, pero no quiere que deje a esta chica. Entonces, con el tiempo, aquí te salen cartas. Sale aquí la rueda de la fortuna, como estáis viendo. Que es una carta en la que, bueno, a pesar de que la madre piense esto, de que quiera que él tenga ese bebé y de que no deje a esta chica, pero que también estaría dispuesta a moldarse a ese cambio y a que él estuviera contigo y dejara a su pareja. Pero que tuvieran, o sea, digamos que él se hiciera cargo de ese niño o de esa niña que está en camino. Entonces, él necesita su tiempo, él te quiere, puedes confiar en él, dale un poco de tiempo para que él tome una decisión, porque para él no es fácil, ya sé que para ti tampoco es fácil, Jessica, pero él necesita un poquito de tiempo. Ese chico realmente vale la pena, porque no te está engañando, no veo engaños, veo que ha sido una relación en la que ha habido muchos momentos bonitos entre vosotros. Así que no te preocupes, que realmente ese chico la decisión que va a tomar va a ser la adecuada y va a estar contigo en el futuro. Espero haberte ayudado, Jessica. Y por favor no tardes en contarme cómo van las cosas. Y para vosotros que me escucháis y que no estáis pasando un buen momento emocional, no tardéis en contactarme aquí a través de Facebook, en nuestro Twitter y también en nuestro correo electrónico. Os mando un abrazo de luz y de amor a todos vosotros.